Estamos acá en la Florida, de alguna manera rindiendo homenaje en la Plaza San Martín, al General Don José de San Martín, a este prócer argentino, a este héroe que fue más allá de su carrera militar, fue un estadista y fue un visionario. Agradecerle a los vecinos de acá de Florida que han salido masivamente a la calle, agradecerle a las fuerzas de seguridad nacional, provincial que nos acompañan, a todos los establecimientos educativos de esta jurisdicción por venir a esta plaza San Martín y junto rendir un homenaje al padre de la patria, ese general que no solo pensó en libertar a la República Argentina, sino que además fue más allá, pensó en los países hermanos que también estaban sometidos por los españoles, por los ingleses, es decir, que ha sido un hombre que fue más allá de la jurisdicción de la República Argentina. Para nosotros es un honor que vengan autoridades provinciales para este gran homenaje, para este gran personaje como era Don José de San Martín, no podíamos dejar de homenajear junto con las instituciones escolares del pueblo, de la jurisdicción. Ya en víspera del 17 de agosto, ¿cómo no le vamos a inculcar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, la historia de dónde venimos y quiénes nos permitieron hoy vivir en libertad, vivir en democracia, quiénes han liberado, los héroes que han liberado y han dado la vida, para que hoy nosotros podamos gozar esa palabra libertad y la democracia que vivimos hoy. Desde Florida, desde la Plaza San Martín, un homenaje al padre de la patria, a Don José de San Martín.